Muy guay, muy guay. Xavi, 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 Xavi. Ya, mira, mira la repetición, mira, mira. ¿No la has visto? ¿No la has visto la repetición? Ya, mira, 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 mira. Mira. Ya, sí, la ha metiola. ¡Uff! Y esta venta. ¡Uff! Esa no, te he dicho. Mira, mira, está sembrando. Mira, mira, mira la calceta. ¿Quién? Xavi, Xavi, Alonso, Santa. Cambio. En ElRIel Madrid. Se retira con el mentiroso, Sablo Alonso. No está grabando, escúchame. Mírame, mírame, mírame. Goty, de Vosk, para ti, te lo dedico. Sale el amigo del Kanon. El Goty, marico Oh. ¡Venga, Xavi! ¡Aquí! 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 ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Cambio de alegría en el partido Mallorca!